Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó un día aquel momento de decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste que lloramos los dos Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar